Bienvenidos gente bonita al segundo episodio de Sonic y el Caballero Negrito Ay que rico dona A ver galleta húmeda Es raro, quien quiere una galleta húmeda, o sea Quien diablos o quien carajo se come una galleta húmeda A ver dale pa Vamos pa' allá Que nos tienen preparados ahora los creadores Bueno que yo ya lo se porque de dos modos ya he jugado este juego Tiene que ser esta, la espada Excalibur O bueno, antes de transformarse a Excalibur Si lo haces Lo haces Vale, vale 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 Primero enfrentamiento Contra el rey Arturo Pero no es el final, obviamente Obviamente un juego no puede ser tan corto Así Eh, tío Dale, ah Sus caballeros Que están hechos con no sé qué No me van a detener, ¿sabes? Ok, ahora Es que es un poco difícil esta parte, ¿ok? Dale Lo he tirado al caballo Misión superada No problem Vale A ver, ¿qué dice aquí? Guante bronce Dona Es raro que me den donas en este juego Porque los donas en esta época no estoy haciendo Voy a bajar un poquito de grumen, ¿vale? Vale Listo, vamos a ver Ver qué pasa No me van a detener, ¿sabes? Ya te haces No me van a detener Sobre Gracias No me van a detener 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 Yo sé No sé qué significa. Blande, no sé qué significa. ¿Y qué no sé qué significa Blande? Que me lo digan los comentarios. Pero de verdad, yo no tengo ni idea de qué significa esa palabra. Misión superada. ¿Por qué? Porque somos geniales y gamers. Y tenemos experiencia en juegos como este. Nuevo video adquirido. Vale, eso es en la... En la... ¿Cómo se llama? En la... En la galería. Tengo que hacer algo con eso. ¿Qué tal? No, me estoy... Vale. Ahora vamos a ver al herrero, que ya van a ver quién es el herrero. Ok, ahora vamos a ver al herrero, ustedes ya van a ver quién es el herrero, es el tercer personaje más cómodo de las ranquicias, solamente les digo eso. El herrero es el tercer personaje más cómodo de las ranquicias. Que tal vez muchos de ustedes no saben quién es el tercer personaje más famoso de la franquicia de Sonic, pero bueno. Ahí les dejo una pista de quién es. ¿Saben qué me di cuenta? Que las maripositas estas amarillas son rings. Y esas maripositas tienen la forma de la cabeza de los chavos. ¿Y tú por qué me matas? Pero uno hace que... ¡Venga, pincha! Venga. ¿Qué te dio que hice? ¿Vaya a hot? Ya. ¿Qué es lo que pasa? Tranquilo que no te voy a hacer nada Oye, no me quites mis monedas Bueno, mis rings No me confundo Vaya, vamos pa' allá Vaya Vaya La harta Creo que sabe manzana Bueno, ya sabes quién es el herrero Vaya 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 Vamos a sacar de no sé donde Pero me suena Pero bueno Por ahora vamos a dejarlo por aquí Y bueno, el próximo episodio creo que vamos a enfrentarnos a Sir Lands conscious O algo así creo que es No sé, no me acuerdo muy bien Espero que haya gustado ser parte y nos vemos la próxima